Sobre las olas de blanca espuma Hay una barca, vamos allá Y ahí perdidos entre la bruma Mi labio, amores, te contará Vamos, no temas, no ruge el viento Vamos, no temas, no hay tempestad Verán las alas de las gaviotas Que presurosas cruzan el mar Música Ya las gaviotas tienden su vuelo Y abren sus alas para volar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Y es muy bonito tener amores En estas tierras que Dios formó Dame un besito, dame un abrazo Para vivir más contento yo Música Si quieres, prieta, venir conmigo En mi barquilla te llevaré Música Y cuando estemos a la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Música Ya me despido de mi morena Ya me despido sin dilación Yo te lo juro Yo te lo juro Que aunque estés lejos Nunca te cambio Por otro amor Por otro amor Música Música